Para empezar desde cero vamos a crear un nuevo proyecto que esté limpio en este caso, vamos a partir de cero este proyecto se abre bajo las características generales como lo encontramos de esta manera vamos a crear una nueva composición que es por acá o por el menú composición, nueva composición vamos a darle un nombre a esta composición y vamos a determinar que sea un HD 1080 24 FPS y que tenga 5 segundos de duración con color de fondo blanco eso nos genera esta característica y lo vamos a guardar como animation doing y vamos a partir de este punto vamos a importar entonces nuestro archivo de trabajo Photoshop que sería este como tal vamos a decir que conserve tamaños de capa y que genere una composición le decimos importar y que sea de estilo de capas editables vamos a dar aceptar aquí vamos a encontrar varias cosas vamos a encontrar aquí una composición que se genera automáticamente y la carpeta por capas que tenemos directamente de todas las capas de Photoshop como la pueden ver acá pero aquí tenemos esta precomposición como pueden ver esto se conoce como una precomposición es decir una composición menor que va a estar dentro de la otra composición no nos interesa el fondo negro entonces vamos a ver que darle doble clic acá me abrí una nueva pestaña la que teníamos de la animación y la que tenemos acá en segunda instancia vamos a ir al menú composición ajustes de la composición y cambiar de color de fondo negro a color blanco de esta manera también se genera una dinámica como vemos que una composición con las características la sigue creando bajo esta lógica de características yo puedo cambiar esto puedo ampliarlo o mejorarlo pero hay que tener en cuenta que parte desde este tipo de configuración de la escena global que es la principal ahora dentro de esto vamos a encontrar que están todas las capas nombradas como nosotros las habíamos nombrado entonces aquí cambiamos simplemente que en vez de Shin que es Espinilla Calf que es Pantorrilla porque así lo nombra el Autorrig de Duik que es lo que vamos a hacer nosotros ahora un Autorrig posteriormente haremos la parte de personalizar un esqueleto pero vamos a arrastrar dentro de esta pestaña animación Duik vamos a arrastrar nuestro grupo completo lo vamos a arrastrar aquí lo vemos en pantalla y lo vamos a ubicar a un lado del caso tal como lo vemos aquí vemos nuestra estructura de huesos nuestro ejemplo de estructura de huesos que nos va a servir por el momento en Autorrig cosas como la cola o las orejas no se van a mover pero nos sirve para poder empezar nuestro proceso obviamente estamos guardando paulatinamente a continuación vamos a empezar a plantearnos aquí lo que es el desarrollo de un rig vamos a encontrarnos aquí en la pestaña Rigging y en crear estructuras vemos aquí el que nos permite crear una estructura para homínidos es decir para bípedos similares al humano vamos a hacer clic en ella y él va a tomarse un momento y va a ejecutar el script para generar una serie de huesos aquí los podemos ver están los diferentes huesos ya vamos a identificarlos posteriormente vamos a crearlos aquí vemos que se crea una serie de carpetas digamos que de nuevas layers que tienen el nombre en español como ya saben digamos que nosotros configuramos cuando instalamos el DUIC el software en español yo lo podría estructurar en inglés si lo deseo no importa lo importante es saber qué significa cada uno de ellos y tiene la letra S de structure como podemos ver aquí hay unos que tienen el número 2 y hay otros que tienen el nombre solo sin el número 2 excepto la columna vertebral que es porque es la segunda en la cadena lo que son brazos y piernas y todos sus componentes con el número 2 son los que corresponden al lado izquierdo mientras que los que están solos es decir sin número corresponden al lado derecho recuerden que en el personaje nos estamos viendo al revés es decir este brazo que tenemos este lado y esta pierna corresponden al lado izquierdo y esta mano y este brazo y esta pierna corresponden al lado derecho para que lo tengamos en cuenta en este caso yo nombré los azules como izquierdos y los rojos como derechos pero también es la nomenclatura de color para identificar esto de una manera más fácil ahora ¿qué vamos a hacer en este caso? como ustedes pueden ver aquí cada una de estas capas cuando le dimos conservar tamaños de capa podemos ver que el tamaño de la capa no corresponde a toda el área de trabajo que tenemos aquí en Photoshop aquí voy a ocultar las guías para que no nos estén molestando ustedes ven que si yo selecciono cualquier capa se corresponde al tamaño propio del área de dibujo no al tamaño de eso por eso era tan importante importar con conservar tamaño de capa de lo contrario cada una de las capas así fue el tamaño de la mano que tenemos acá tendría el tamaño completo del área de trabajo entonces es importante esos pequeños detalles si lo hubiéramos importado como material de archivo sería una imagen única y no nos funcionaría para poder hacer el despiece ya saben que acá por ejemplo lo que tiene que ver en este caso con la pestaña de R aquí lo podemos ocultar o visualizar entonces aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos ítem por ítem ustedes pueden ver que acá yo puedo seleccionarlo y aquí internamente nos va a mostrar qué es lo que estaría seleccionado aquí tenemos en este caso seleccionado lo que sería el brazo 2 que corresponde entonces al hombro izquierdo recuerden que el 2 corresponde las características izquierdas para eso son estos punticos que colocamos en esta capa interna de RIG para poder hacer estos elementos inicialmente entonces vamos a mover cada uno de estos nodos como pueden ver yo puedo hacer clic sobre esto o sobre la layer también puedo moverlo directamente los voy a ir reposicionando y este que es el final lo voy a poner en esta posición entonces vamos a este de acá hacemos lo mismo con el brazo derecho lo ubicamos de manera puntual y para rematar vamos a elegir este nodo para esta parte bien ya tenemos los brazos ubicados de manera práctica ahora a continuación vamos a poner en este caso podemos verificar que esta es el muslo 2 corresponde a esta cadera que es la izquierda vamos a movernos ubicar este nodo de esta manera aquí en de la rodilla este nodo correspondería a donde estaría el talón obviamente todo esto puede llegar con el tiempo a perfeccionarse a corregirse es muy importante tener en cuenta este punto que tenemos acá este elemento va a ir acá donde es el ensamble por decirlo así al pie este punto de acá va a ir a la punta del pie ahora no dejemos este nodo volando ¿a qué corresponde este nodito? corresponde al punto del talón que aquí lo tenemos también ubicado el talón de ese pie es importante tenerlo en cuenta ahora venimos acá con la pierna derecha entonces venimos a la cadera derecha rodilla vamos a poner un poco más adelante para que no sea un poco más de torsión tenemos acá tobillo tenemos acá el pie los dedos y el talón ya tenemos ubicados entonces nuestro esqueleto en la parte interior ahora nos falta la parte central van a encontrar aquí lo que sería la cadera inicial la punto digamos cadera que es la parte que empataría con el torso con el cuerpo tendríamos acá digamos que esta nos parece importante que esté en esta parte superior ahora miren que aquí cambia de color y aquí viene lo que sería correspondiente entonces buscamos acá al cuello el cuello viene acá en este nodo que lo teníamos claramente ubicado tenemos el nodo de la cabeza que es la base de la cabeza propiamente y aquí tenemos el tope de la cabeza que casualmente nos coincide puede quedar así entonces ya tenemos ubicados los elementos de nuestro esqueleto cosa que es muy importante tomar en cuenta ahora bien ustedes ven que aquí el cuerpo sería demasiado rígido yo puedo crear una cosa que se llama un puppet tool y el puppet tool lo que nos va a permitir es crearle una serie de nodos al cuerpo que van a conciliar la estructura global que tenemos acá para que quede un poco más orgánico y pueda tener cierto grado de distorsión que es muy importante tenerlo en cuenta entonces no me lo voy a crear el puppet tool normalmente está acá con esta iconito que es como un pincito de papelería común y corriente pero entonces voy a hacerlo seleccionando primero que nada lo que sería el cuerpo no debo hacerlo de esta manera necesariamente si yo tengo el cuerpo seccionado al igual que hicimos con los brazos yo puedo tener aquí unas secciones y vean que se puede corresponder entonces yo ya teniendo claro como es el autorig de Dewey yo puedo tener un par de secciones en las que el cuerpo interactuaría de una manera similar lo vamos a hacer un poco más orgánico para ir aprendiendo también esta herramienta que después vamos a necesitarla entonces primero que nada selecciono el cuerpo body y lo que voy a hacer es añadir unos punticos donde estarían los nodos de la estructura corporal en este caso la vértebra 2 ve que se genera como una retícula y vamos a ver eso que significa lo que sería en este caso en este caso el punto medio en el pecho que sería este y el cuello esos tres puntos son los que me van a indicar si yo selecciono acá este último nodo ustedes ven que acá me aparece malla 1 voy a apretar dos veces rápidamente este y me aparece ubicación de posición libre corresponde a este pin de puppet tool minimizo deformación lo vuelvo a ampliar y ya me aparecen los tres puntos el primero que tenemos en la parte inferior el segundo en el punto medio y el tercero en esta parte superior voy a seleccionarlo los tres me voy a ir aquí a esta pestaña de vínculos y coacciones y le voy a decir agregar huesos él ejecuta una acción interna minimizo body si ya tengo aquí esta acción interna y me aparecen tres nuevos huesos estos tres nuevos huesos van a ser muy importantes porque son los que van a anclar realmente los pines que creamos de construcción con lo que es la estructura del rig ¿por qué se hace por separado? porque normalmente estos pincitos que nosotros levantamos aquí dentro de la pestaña del body estos tres de ubicación libre se animan solos no tienen correspondencia nadie los puede gobernar a menos que estemos haciendo esta ejecución interna de script que lo que hace es resolver el problema y nos amarra lo uno a lo otro entonces si no tendrían que moverse por separado y poder dar resultados no tan bien deseados como uno quisiera esto nos va a servir muchísimo para también crear estas animaciones tipo como League of Legends donde el personaje es una imagen fija y yo puedo animarla para que dé la sensación de movimiento con esto es que se puede organizar de una manera muchísimo más controlada ya hay plataformas que lo desarrollen de una manera más intuitiva pero eso nos va a permitir controlar muchísimas cosas como vamos a ver más adelante entonces por el momento voy a minimizar body tengo aquí como pueden ver aparece este es B de bone de hueso y voy a manejarlo de la siguiente manera ustedes ven que aquí existe como un icono de espiral este icono de espiral yo también puedo utilizar aquí el nombre entonces que voy a hacer este que dice el punto de ubicación libre que tengo acá va a ir ubicándose sobre lo que sería la columna vertebral 2 la espina dorsal 2 entonces voy a hacer clic aquí donde dice ninguno y aparece todo el listado de elementos yo tengo columna vertebral 2 que es la columna vertebral que es la área la elemento base de acá ¿cómo sabemos eso? miremos acá columna vertebral la tenemos acá es el que se señala entonces la ubicación 1 con columna vertebral vamos a posición libre 2 entonces ya tendría que ir con la columna vertebral 2 queda vinculado hacia un enlace y posición 3 va con lo que sería cuello recuerden aquí estaría ¿cómo sé que funciona? si yo selecciono acá la columna vertebral normal le doy aquí al elemento de rotación y lo roto miren lo que va a suceder entonces se mueve el torso completo me mueve todo esto que está en la parte de arriba como pueden ver si yo selecciono en este caso este nodo que está acá y le digo rotar miren lo que va a pasar con la parte superior y lo que estamos teniendo ahí es una distorsión que hace el pin del puppet tool sobre este elemento y lo que va a ayudar con ese tipo digamos que de facciones más adelante es que va a dar organicidad y cosas como la cola y cosas por el estilo que son un poco más orgánicas y vamos a ver cómo controlarlas posteriormente hasta aquí vamos con lo que es la ubicación de los huesos y con lo que es la generación de los elementos base entonces aquí ya lo que es nuestra pestaña nuestra capa de RIG ya no es necesaria y como podemos ver tiene un color esas que dicen S con un color verde frente a lo que sería estas características como tal y aquí tenemos un color diferente y con eso ya tenemos la posición de huesos base dentro del sistema de auto RIG Vamos a ver